Gracias, señor Presidente, señor Ministro. Coalición Canaria ha sido responsable durante toda la pandemia. Hemos apoyado todas las propuestas del Gobierno en Canarias y aquí al Gobierno Central. Aunque unas nos gustaran más o menos, aunque faltaran cosas, hemos hecho aportaciones. Fuimos los primeros que hablamos de los ERTE y la prórroga, la necesidad en temas sanitarios. Y las críticas las hemos hecho en privado. ¿Por qué creíamos que la ciudadanía en este momento quería unión y no podíamos transmitir ni más tensión ni más angustia a tanta gente? Hoy se acaba, empezamos otro proceso y le voy a sacar solamente dos asuntos. Uno primero, que es el tema de los aeropuertos, que se lo dije antes a la entrada. Que tengo que desmentir a la Presidenta de Madrid y al Presidente de Cataluña, porque el riesgo no es en Madrid y en Cataluña. Los protocolos que se siguen para cumplir el protocolo europeo y de externo a la Comunidad Europea, de los que llegan a Barajas y al Prat, tiene un coladero para el resto de España de las personas que hacen tránsito en Barajas y que no llegan al punto que está a la salida de la terminal. Creo que eso se puede resolver. ¿Qué es urgente resolverlo? Creo que hay que apretar a AENA de que eso de que el 1 de julio ya tendrá el personal que se necesita en limpieza y en protección no puede ser. Y era, porque se me está acabando el tiempo, el tema principal que le quería decir hoy. Yo chequeé en mi llegada el lunes. Un señor me dice, ¿de dónde viene usted? De Tenerife. Y me dejó entrar sin pasar por el otro. No me pidió la tarjeta de embarque. Pero si usted viene de Frankfurt, Madrid, Madrid, Tenerife, no cumple el protocolo europeo. Si usted viene de Brasil y no sale de la terminal 4 y va para Tenerife, para Baleares o para Sevilla, tampoco. Creo que es un tema con la terminal satélite, donde se deben hacer los controles de los protocolos internacionales y la terminal 4, dejarla solo para los vuelos nacionales y evitarnos eso. Y el tema del ahorro de AENA. Los baños están asquerosos. Tienen en ERTE a la mitad de los seguritas y el personal de control de salud. La señoría debe... Termino ya. Y solamente decirle que no se puede esperar al 1. Hay contrataciones de emergencia a través de empresas. Una semana en un descontrol por falta de personal pone en riesgo a este país. Y decir que le volvemos a apoyar hoy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.